En el videojuego Metal Gear Solid 3 tomas el papel de Naked Snake en una misión en la que tienes que, entre otras cosas, eliminar a la Unidad Cobra, un equipo de soldados legendarios con habilidades sobrehumanas juntado por la soldado Devos para combatir las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los miembros de la Unidad Cobra es The End. Considerado el mejor francotirador del mundo y conocido como el padre de los francotiradores por haber creado todas las técnicas modernas empleadas por francotiradores, The End es un formidable oponente al que se le hace frente en un encuentro diseñado de una manera muy interesante. La pelea contra The End está pensada para ser memorable, tanto a nivel narrativo como mecánico, y hace uso de varias técnicas para lograr este fin. En primer lugar, se trata de llamar la atención del jugador sobre el personaje antes de la batalla. Se menciona a The End en algunas ocasiones en varios diálogos, y se le puede ver en una escena en concreto en la que aparece durmiendo en una silla de ruedas. Esto le da una importancia narrativa como villano y además hace que su presencia esté en la mente del jugador, generando unas expectativas y un interés por The End. Expectativas e interés que son un primer paso en lograr otra de las cosas que hacen de esto una excelente batalla, un elevado grado de inmersión. La batalla contra The End es, dentro del contexto que es el juego, una de las más realistas. Te enfrentas a un francotirador legendario, que te ha sido presentado como un francotirador legendario, y que actúa como tal, tratando de sorprenderte y dispararte desde distintas ubicaciones, y tratando de huir cuando estás demasiado cerca, empleando tácticas apropiadas si es necesario, como el uso de granadas aturdidoras. Pero no me refiero solo a eso, sino a algo que va más allá. Uno de los problemas principales de las batallas contra jefes en videojuegos es la repetitividad y las limitaciones por mecánicas. En muchos videojuegos, un jefe no deja de ser una especie de puzzle en el que hay que reaccionar de una cierta manera ante ciertos movimientos suyos para derrotarlo. En muchos casos, los jefes tienen movimientos que a partir de cierto punto se repiten, y la cantidad de cosas que puedes hacer frente a ellos, las opciones que tú tienes para solucionar este puzzle, son limitadas. Esto no tiene por qué ser malo. Hay peleas contra jefes muy divertidas a las que se les puede aplicar esta descripción hasta un cierto punto, pero lo que provoca muchas veces es una desconexión del jugador con el mundo del juego. El hecho de que tú, como jugador, puedas identificar patrones mecánicos, patrones que no parecen orgánicos, sino hechos por una máquina, y el hecho de que algunas cosas no funcionen como deberían funcionar en el mundo del juego, como no poder romper cualquier cosa con una bomba, actúan como recordatorios de que el mundo en el que estás es un mundo virtual, no real. Y si se quiere provocar inmersión, esto se tiene que intentar evitar dentro de lo posible. Obviamente, actualmente al menos es imposible evitarlo del todo. La batalla contra The End logra que se sienta muy real. No solo su comportamiento y reacciones son las que se esperan de él, sino que el entorno y las oportunidades que tienes para atacar también son muy realistas. Y es que hay una infinidad de maneras de derrotar a The End, todas ellas lógicas y únicas. Se puede intentar cazar a su mascota, que revela su ubicación, se puede tratar de encontrar el brillo de su linterna, se pueden utilizar gafas de visión térmica para encontrar sus visadas, el micrófono direccional, se le puede tratar de enfrentar con un francotirador o se puede intentar una aproximación sigilosa. La experiencia que transmite el encuentro es la de un problema al que tienes que enfrentarte utilizando las herramientas que tienes a tu disposición como soldado. Y cuando las usas, estás creando tu propia solución a ese problema en lugar de encontrar una solución que ya estaba ahí. Esto te permite sentir tener un grado de autonomía grande, lo que contribuye a la inmersión en la experiencia. Otra cosa que logra la batalla de The End es colocar al jugador en un estado parecido al flow, de una manera poco convencional. El estado de flow es un estado en el que el jugador está concentrado e implicado en lo que está haciendo y el juego le proporciona feedback inmediato y objetivos claros y bien definidos. Es ese estado de concentración en el que estás cuando juegas, por ejemplo, un juego de ritmo, en una teamfight o MOBA, un shooter arcade o juegos como Tetris. En muchos casos, el estado de flow se consigue haciendo que el jugador tenga que actuar rápida y constantemente en el entorno del juego. La batalla de The End utiliza la amenaza de la presencia de un enemigo que no sabes si está ahí o no para obligarte a prestar constante atención a tus alrededores en busca de un único oponente que no sabes exactamente dónde está. Y cuando lo localizas, debes tratar de sorprenderlo. Y si él te sorprende a ti, eres notificado inmediatamente mediante un disparo y un mensaje de voz de The End. Crea una experiencia que combina un estado vagamente parecido al del flow con algo parecido a la tensión que se genera en un juego de miedo, en una combinación que encuentro bastante interesante. A pesar de todos estos puntos positivos, la pelea tiene también algunos fallos de diseño obvios, principalmente dos. En primer lugar, el que tengas que acceder al menú de cura después de cada disparo. Metal Gear Solid 3 introdujo una nueva mecánica que interactuaba con la barra de salud. Diversas acciones y elementos del entorno del juego interactúan con el cuerpo del jugador y requieren ser tratadas desde un menú utilizando las herramientas pertinentes. Por ejemplo, el jugador puede romperse una pierna, contraer una indigestión, contraer sanguijuelas, sufrir de cortes... Y todas estas situaciones se tienen que solucionar empleando tratamiento adecuado, vendas, alcohol, puntos de sutura... Es un sistema original, pero no demasiado dinámico. En la pelea contra The End, cada vez que recibes un disparo, se te queda clavado en el cuerpo un dardo tranquilizante, que va reduciendo tu energía a menos que se saque desde el menú de cura. Hemos dicho cómo dos de los puntos fuertes de la batalla son su inducción a la inmersión y esta especie de estar de dinamismo que consigue. Pues bien, todo esto se pierde por el hecho de que cada vez que te dispara, tienes que abrir el menú. ¿No podían hacer simplemente que los dardos te quitaran directamente a la parte de tu energía? Y ya está. Digo yo, no sé. El hecho de tener que abrir el menú reduce la inmersión, porque el menú es algo que obviamente no forma parte del mundo del juego. Y además, como el menú pausa la acción, también reduce esa tensión de la que hemos hablado. El segundo problema que tiene esta pelea es que se puede alargar demasiado, volviendo a ser repetitiva. Especialmente si se trata de vencer bajando no la salud de The End, sino su energía. Aunque la pelea ofrece una experiencia única, no ofrece demasiada variedad en términos y situaciones. En conclusión, la batalla contra The End es una interesante pelea que logra crear una experiencia memorable, utilizando conceptos que no se ven tan a menudo como me gustaría en el mundo de los videojuegos, o al menos yo no he visto tan a menudo como me gustaría. Sin embargo, también peca de errores algo obvios. Creo que es una excelente pelea de la que sacar ideas para en un futuro poder hacer bossfights muy buenas. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Me gustaría animaros a dejar vuestras ideas en la sección de comentarios. Espero que os haya resultado interesante, y hasta la próxima.